Pero ya está mi negra Se formó el rumbón Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista ya la banda pronto tocará Lista ya la banda pronto sonará Baila baila roncona Ronco ronco roncona Baila baila roncona Ronco ronco roncona Pero ya está mi negra se formó el rumbón Pero ya está mi negra se formó el rumbón Listo ya haga rumbas Se formó el rumbón Listo ya haga rumbas Se formó el rumbón Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista ya la banda pronto tocará Lista ya la banda pronto sonará Baila baila roncona Ronco ronco roncona Baila, baila, roncona